Antes de ver este video, te invitamos a darle click al botón de suscribirse, posteriormente, darle click a la campana de notificaciones, y terminar en darle click en recibir todas las notificaciones de este canal, así sabrás, siempre cuando subimos un nuevo video. Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a un video más de su canal La Chosa del Remedio. Cada noche antes de acostarte, beber esto te permite eliminar todo lo que comiste durante el día. Las mezclas que poseen propiedades laxantes, son más eficaces para la quema de grasa. Si solo te detienes por un segundo e imagina lo que una combinación de estos dos podría hacer por ti. También es importante mencionar que la grasa abdominal, y la grasa en las piernas son la más difícil de eliminar. Por otra parte, el cuerpo puede quemar la grasa durante la noche, mientras duerme. En otras palabras, cuanto más se duerme mejor es para el cuerpo. Esta bebida tiene la propiedad de eliminar las grasas consumidas durante el día, además de ayudar a nuestro cuerpo a eliminar toxinas y acelerar nuestro metabolismo. Y lo mejor de esta es que no ocasiona efectos secundarios. Por el contrario fortalece nuestro cuerpo. Ingredientes Un manojo de perejil Un limón Una cucharada de vinagre Una cucharadita de miel o jengibre Una ramita de canela o una cucharadita de esta en polvo Medio litro de agua Preparación Simplemente vamos a combinar estos ingredientes y hacemos un batido. Luego consumir la bebida antes de ir a la cama, en vez de cenar. El consumo regular de esta bebida promueve la quema de grasa como nunca antes lo habías visto, y sus resultados son sorprendentes. Realmente esperamos que haya disfrutado de este video. Y por favor compártalo con tus familiares y amigos. Gracias por ver este video. Si todavía no te has suscrito, suscríbete, dale like y déjanos tus comentarios. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!